Música 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 Amigos de Piscos y Tacos, seguimos en este programa especial porque el sábado es un programa especial solamente noches de cata estamos con Livio Pastorino de noches de cata, pero aparte Livio es catador oficial de Pisco, bienvenido Livio a Mampolda TV y a Piscos y Tacos Oye, gracias Cecibe, la verdad que un gusto poder estar acá, poder tenerte aquí, además en este día que ha sido realmente un día muy interesante para nosotros porque de alguna manera hemos festejado esta Muestra Mil, que era lo que queríamos Un lujo, un lujo Compartir con todos y de alguna manera escenificar lo que es noche de cata desde el año 2008 Un buen trabajo Cuéntale al mundo cómo nace noches de cata cuál es el génesis de esta asociación tan linda Bueno, nosotros terminamos nuestro curso de especialista y catador de Pisco en el año 2007 y este bueno, habíamos pasado unos 8 o 9 meses pues conversando y catando y con todo este tema del Pisco que para muchos era nuevo en mi caso no era tan nuevo pero me abrió la cabeza porque la verdad que yo la parte histórica no la conocía y este y bueno, y se propuso ¿no? no sé si fue Arturo o fue Arturo o fue como se llama hay alguien más que ya no me acuerdo en este momento pero que nos nos planteó la idea de mantener las catas estaba Walter Espinoza en ese tiempo todavía y este y se planteó la posibilidad de seguir entrenando lo que habíamos estado lo que habíamos este aprendido en este año ¿no? Paul Contreras era la otra persona entonces con Paul con Arturo con Walter Espinoza decidimos hacer este asunto de Noches de Cata para seguir practicando en ese momento no pensamos más que en sentarnos a catar ¿no? y indudablemente nuestras apreciaciones eran apreciaciones muy elementales porque recién habíamos terminado el curso no teníamos experiencia y la experiencia poca que teníamos era del curso ¿no? así que así empezó realmente ¿por qué se quedó en mi casa? creo que porque ya nadie más quiso poner casa porque lo hacíamos lo hacíamos en principio lo hacíamos en diferentes casas ¿no? estuvimos en la casa de Conroy de Fanny la esposa de Mario Wingerhoff estuvimos en la casa de Walter Espinoza y después y después como que se quedó en mi casa y yo tuve la suerte de que lo aceptó mi esposa que podía haber y bueno se quedó ahí y continuamos en esto y nos fuimos ya ingresando más al tema de la cata ¿no? que bueno que linda historia ¿verdad? la logística atrás de una noche de cata cuéntame el antes bueno antes de empezar hay que tener nosotros tenemos un programa ya de todo lo que vamos a acatar durante el año o sea armamos un protocolo claro tenemos nuestras muestras un protocolo de cata claro ya decimos vamos a acatar a cholao ya que día semana tal día tal martes tal es un martes sí un martes no a partir de las 8 de la noche entonces vamos a nuestro programa enviamos la invitación siempre invitamos gente aparte de lo que nosotros invitamos más gente para que venga gente que no necesariamente sea catadora pueda ser productora entusiasta ¿no? pero solamente tenemos sitio para 7 8 como máximo entonces invitamos a veces a 12 13 y de ahí va cayendo llegamos siempre a 7 a 6 a 5 ¿no? tratando de mantener digamos que seamos 4 de nosotros los que estemos presentes en la mesa y 3 o hasta 4 invitados si es que hubiera digamos 8 en la mesa y ahí empieza la primera parte la segunda parte es el mismo día que hay que armar la mesa yo tengo una mesa de comedor larga le tengo que poner su plástico porque si no indudablemente me acribilla porque se cae el pico en la madera y lo malogra entonces ponemos un plástico ponemos nuestro mantel blanco copas numeramos las copas las galletas el lapicero la servilleta tenemos estas luna reloj que sirven para tapar las copas todas son copas copas que hemos comprado además nosotros que son parte del panel digamos son parte de los activos fijos del panel y bueno y de ahí esperamos las contestaciones de los invitados nos contestan los invitados y ya saben ellos que tienen que venir con una muestra de la variedad que se va a acatar con el recibo de esa muestra si es que lo tuvieran para poderlo subir al blog y lógicamente siempre después de la cata hay la foto de rigor donde aparecemos todos en la foto entonces a veces cuando no viene o digamos porque nos regalan los picos o porque nos nos piden que los catemos bajo nuestros digamos nuestros parámetros hay lo que le llamamos el pico bonus que no tiene recibo ni factura o que digamos en un puro aparece un mosto verde en la cata como no sabemos que picos son puede aparecer que alguien ha comprado un mosto verde y aparece en la cata y nosotros eso lo separamos como bonus y lo incluimos como mosto verde a pesar de que incluimos los puntajes si lo hubieran entonces eso es o sea esa es la logística una vez hecho eso llegamos el martes siempre tenemos una reunión antes de empezar esperando a que vengan todos arrancamos terminamos más o menos 10, 10 y media dependiendo también hay que acordarse de que no todos digamos no todos trabajamos en pisco ni nada de eso somos totalmente independientes entonces muchos vienen a relajarse así que conversamos y así es y discutimos hay cosas que indudablemente habría que variar para que la cata sea mucho más profesional si lo queremos ver así digamos no estamos en un ambiente como este que es un ambiente de cata cata pero si tratamos de asemejar lo más que se pueda a un ambiente de cata o una mesa de cata pero bueno aparte de todo que lindo bueno hoy día hemos llegado a la botella número 1000 o 1004 cuéntanos que hemos catado hoy día con que maridaje 1003 exactamente si hoy día hemos tenido tres picos quebranta quebranta porque es la indudablemente la variedad emblemática del Perú es la variedad nativa del Perú hay que recordar de que de que la quebranta es una uva nuestra y no de nuestra porque nosotros queremos es nuestra porque crece acá únicamente es así de simple entonces es una uva nativa como la llamamos entonces decidimos que sea la quebranta además que es la uva que indudablemente comparte la mayor producción de pisco en el Perú así que con mayor razón era la uva importante y armamos la cata calculando tres piscos iqueños Ica es el primer productor de pisco en el Perú y el primer productor de pisco quebranta en el Perú así que trajimos a Bellavista que es una una variedad que tiene un quebranta muy interesante y nos dio dos botellas una del 2009 y una del 2013 que nos cambió un poco la percepción a la hora de la cata vino el Boamaní que es un pisco también con sus con sus virtudes y el Pacapaca que es una es uno muy muy nuevo tendrá tres años a lo más el Pacapaca como productor ¿no? así que armamos la cata mil con esos tres piscos y salió como el pisco mil el pisco Bellavista el pisco mil uno el pisco Boamaní y el pisco mil dos o mil tres perdón el pisco Pacapaca entonces tuvimos tres piscos quebrantas muy interesantes cada uno de ellos lo maridamos con unos dulcecitos de lúcuma unos brownies con pecanas y este un alfajor de Maja Blanco entonces había habían algunos de los que participaron que decían que quedó muy bien con el Guamaní el alfajor el brownie quedó muy bien con el Bellavista y ese es parte un poco del juego de la diversión de la cata ¿no? o sea el poder disfrutar de diferentes aromas y sabores tanto dentro de la boca como en la parte olfativa amigos de Picos y Tacos culminamos esta entrevista dándole las gracias alivio y que le haga llegar este saludo a todos los compañeros que están en Noches de Cata porque de ellos aprendemos ellos son los profesionales han escuchado usted ordenadamente como hacen todo el perfil de hacer la cata tienen un protocolo para organizar sus catas invitemos invitemos siempre a hacer a catar el pisco con responsabilidad seguidas al reglamento olivio muchas gracias muchas gracias a la entrevista gracias a ti y la verdad que gracias a todos los televidentes los esperamos siempre en la cata o sea al final de cuentas es importante no solamente participar sino ir a ver y aprender porque tenemos que aprender lo que es el pisco como nuestro patrimonio cultural o sea es un patrimonio cultural que tenemos que respetar y conocer no lo conocemos muchos tenemos que aprender a conocerlo y la única manera es a través de un programa como el tuyo o sea básicamente necesitamos difundir y difundir bien sobre todo muchas gracias amigos hasta el próximo programa nos vemos salud chau 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, nosotros desde el blog que se denomina Gourmet Sommelier, pues intentamos informar no solamente de Pisco, sino una serie de actividades que se producen en el ámbito gastronómico en Europa, pero concretamente difusoras del Pisco, yo creo que todos mis compañeros que han hecho el curso y otros que no, que están trabajando desde hace mucho tiempo, pues yo qué sé, como Carlos Oblitas, Jesús Chicharro, pues hay una serie de profesionales que están trabajando y difundiendo desde sus respectivas tribunas y desde sus respectivos locales, desde su respectiva trinchera o rincón, las bondades del Pisco. Yo creo que hay que estar fuera para saber lo que se quiere este país, hay que estar fuera para saber que, yo no sé, cuando estás lejos extrañas y no solamente te acuerdas de tu familia, sino que quizás cuando estemos aquí no nos demos cuenta de lo que tenemos y solamente cuando nos alejamos de ello, de lo que queremos es cuando vemos el valor que tienen para nosotros, o sea que les invito a que disfruten, disfruten de lo que tienen aquí. No hay país que tenga todos esos microclimas que tenemos, los Andes no solamente son unas desventajas, sino también son una gran ventaja por la variedad de productos que nos dan. Bueno, sabemos que tienes un montón de proyectos en mente para este próximo año y que tienes el tiempo justo porque has estado en diferentes programas de radio y televisión. Cuéntame un poquito qué proyectos hay con el ingeniero Palma. Bueno, sí es cierto, he tenido el placer de estar en las últimas catas que ha hecho la Asociación Peruana de Sommeliers, también he estado en una cata de Johnny Schuller, lo que me ha dado el tiempo, y hoy tengo el placer de estar en una cata en Almendaris, por ejemplo, y con el profesor Palma vamos a ratificar la tarea, nos ratificamos en la tarea de hacer ese curso de Pisco en Europa, el segundo, en junio, y luego, si todo sale como queremos y terminamos de corregir todo lo que quizás no hayamos hecho tan bien en la primera convocatoria, hacer una segunda convocatoria de curso de sommelier y analista sensorial, trayendo docentes españoles para que puedan transmitir sus conocimientos y mejorar el nivel que hay aquí dentro de lo que se pueda modestamente. Tenemos mucha ilusión, creemos que en la primera convocatoria tuvimos una buena demanda y esperemos repetir este segundo año. Seguro que será la convocatoria a finales de año y tengo la plena seguridad de que contaremos con la confianza porque la Escuela Española de Carta se reconoce en España como una institución que ha formado el último campeón representante de España, por ejemplo, es alumno nuestro, Guillermo Cruz Alcubierre, el segundo ganador en este año del mejor sommelier de España es Manu Jiménez de Aragón, alumno nuestro. No es por nada, pero creo que humildemente estamos haciendo las cosas con responsabilidad, seriedad y profesionalidad, que es lo que hay que hacer siempre en cualquier momento de nuestras vidas para dejar nuestro aporte. En ese camino estamos. Bueno, como es de nosotros la cualidad de la comunicación, entonces había que proponerte tener un programa desde allá y ser difundido por Manpolda TV, creo que sería la mejor difusión para el pico peruano. Lo valoraremos con el mejor y el mayor cariño. Creo que las redes sociales son un instrumento de inmediatez, de información, mientras detrás de los que informan, como es el caso tuyo, con Manpolda, que informa con la seriedad y la rigurosidad del caso, será un placer. Será un placer y creo que tendremos mejor llegada y creo que ganamos todos. Manpolda, los televidentes, los oyentes, la Escuela Española de Cata, el Pisco, el vino, ganamos todos. Por tanto, es un buen negocio. Si hace falta, lo hacemos y sigamos hermanados a través de este medio de las redes sociales y sigamos hermanados por el cariño al Perú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!